Bienvenido a esta presentación de negocio, mi nombre es Raúl González y soy representante independiente de Be Epic México. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo es que tú puedes ser un empresario épico adquiriendo nuestros productos y puedas ser parte de nuestra compañía Be Epic. Es por ello que nuestra visión y misión es causar con nuestro trabajo en equipo un impacto mundial y ayudar a miles de personas a mejorar su estilo de vida. Por ese motivo Be Epic cuenta con excelentes productos que nos van a ayudar a mejorar nuestro organismo, mejorando nuestro sistema circulatorio, digestivo y nervioso, nutriéndonos con ingredientes como Shitei, Reishi, Shaga, Té Verde, Guaraná, entre otros, avalado por la FDA y Kosher. Con ello quiero decirte que al ingerir una cápsula al día vas a mejorar tu vida. En esta lámina te muestro en qué padecimientos te puede auxiliar nuestro producto, dándote beneficios como desintoxicación, es desinflamatorio, desinfectante, descongestiona, limpia, cicatriza, regenera, además sirve como antibiótico y ayuda con auxiliar antitumoral. Ahora te voy a explicar cómo puedes ser un empresario épico adquiriendo uno de nuestros dos paquetes. El primer paquete es nuestro pack personal, el cual tiene un costo de 49 dólares con 95 centavos, con el que vas a recibir una caja con 30 cápsulas para que tomes una al día durante 30 días y créeme, una cápsula al día va a cambiar tu vida. También con este paquete generas 50 puntos para el binario. Ahora bien, yo recomiendo adquieras el paquete familiar, el cual tiene un costo de 89 dólares con 95 centavos, el cual nos activa para el bono del coche, que más adelante te voy a explicar. Y sobre todo porque este paquete, además del bono para el auto, nos incluye dos cajas con 30 cápsulas cada una, más un blister de regalo con 10 cápsulas extra, que bien puedes compartir con algún invitado y sienta los beneficios que nuestro producto causa en nuestro organismo. También este paquete nos genera 90 puntos, de los cuales al registrarse 75 puntos corresponden para el bono de inicio rápido y 15 puntos para el binario. Además, al adquirir cualquiera de nuestros dos paquetes, vas a recibir una oficina virtual donde vas a tener el control y la organización de tu negocio, el cual se encuentra en más de 100 países. Y lo mejor es que puedes traducir tu página a más idiomas por si afilias a personas del extranjero que no hablen español. Y sobre todo, vamos a tener nuestra página personalizada, ya sea para afiliar distribuidores o clientes a nuestro negocio. Los precios presentados no incluyen gastos de envío. Ahora te voy a presentar el plan de compensación empezando por el bono de inicio rápido, el cual nos genera una ganancia del 50% al instante. ¿Y por qué al instante? Porque al realizar la compra y ésta se vea reflejada en la cuenta de VIP, ellos transfieren a tu balance la ganancia del bono. Con ello, no tenemos que esperar una semana o un mes para que se vea reflejada esa ganancia. Cuando invites a una persona y si esta persona adquiere el paquete personal de $49.95, éste va a generar un volumen de 50 puntos. De estos 50 puntos, vas a ganar el 50% de comisión, equivalente a $25. Con ello quiere decir que cada vez que tú invites a una persona al negocio y adquiera este paquete, tú vas a ganar siempre $25 al instante. Sin embargo, siguiendo la recomendación y el futuro socio adquiere el paquete de $89.95, éste va a generar un volumen de 90 puntos. De estos 90 puntos, 75 puntos son para el bono de inicio rápido y 15 puntos son para el binario. Quiere decir que vas a ganar el 50% sobre 75 puntos que serían equivalentes a una ganancia de $37.50 como bono de inicio rápido. También te quiero mencionar que este bono sólo se gana una vez por cada afiliado que se registre y haga su compra. Ya hablamos del bono de inicio rápido, ahora te voy a explicar lo que es ser un socio calificado. Para ser socio calificado es necesario estar activado con la compra de un paquete, no importa si es el de $49.95 o el de $89.95 y contar con un solo socio activo del lado izquierdo y otro socio activo del lado derecho. De esta manera calificamos para el siguiente bono. El siguiente bono es el bono binario. Este bono se nos paga de forma semanal recibiendo el 20% de comisión de nuestra pata más corta. De hecho, VIP es uno de los negocios que más pagan el binario. Así que ya sabes, vas a ganar el 20% de comisión de nuestra pata más corta. En este ejemplo tenemos una red de socios activos con el paquete personal de $49.95. Recordando que este paquete genera 50 puntos. Como puedes ver, del lado izquierdo tenemos un equipo de 5 personas que en total generan un volumen de 250 puntos y del lado derecho un equipo de 4 personas que generan un volumen de 200 puntos. En este ejemplo, el equipo del lado izquierdo es nuestra pata más larga y el equipo del lado derecho la pata corta, que significa que es nuestra pata de pago. Así que en la pata corta tenemos un volumen de 200 puntos, de los cuales recibimos como bono binario el 20% de comisión, equivalentes a $40.00. Recuerda que para ganar este bono debe ser un socio calificado. Es por ello la importancia del trabajo en equipo para lograr excelentes comisiones adquiriendo de ser posible el paquete familiar, maximizando las ganancias. Nuestro siguiente bono es el bono igualador. De hecho, este bono, al igual que los productos de BEPIC, puede cambiar nuestras vidas si lo comprendemos y lo sabemos trabajar, ya que este bono se nos paga a 5 generaciones, pagando el 20% de nuestra primera generación y el 10% de la segunda a la quinta generación. Como ejemplo, vamos a suponer tú me invitas al negocio. De todas las ganancias que yo genere en mi bono binario, tú vas a ganar el 20% de comisión sobre dichas ganancias. Ejemplo, si yo gano $1,000 de bono de binario, tú vas a generar una comisión del 20% de bono igualador, equivalente a $200. Siguiendo el ejemplo, las personas que yo invite de forma directa, pasan a ser tu segunda generación y vas a ganar el 10% de las ganancias que ellos generen y así sucesivamente hasta la quinta generación. Para activar este bono, debes alcanzar al menos el rango plata o silver. Bono del auto. Este bono nos genera una ganancia de $500 dólares mensuales y para lograrlo es necesario adquirir el paquete familiar de $89.95 y permanecer activo siempre con este paquete para poder recibir el bono. Posteriormente, debes afiliar a cuatro personas de forma directa y estas, a su vez, invitar también a cuatro personas de forma directa y adquirir cada uno el paquete familiar de $89.95. De esta forma, ya tienes una estructura de 20 socios calificados que mes tras mes te ayudarán a lograr este bono de $500 dólares. Bono global. Este bono te paga el 2% mensual de todas las ventas globales. Sin embargo, este bono lo dejaremos para otra presentación y enfocarnos en el crecimiento para los primeros bonos que son los más importantes cuando se inicia el negocio. En esta lámina te muestro los rangos que podemos alcanzar trabajando en equipo. Sin embargo, vamos a observar el rango plata que es el necesario para desbloquear el bono igualador. Como puedes ver, para lograr este rango es necesario adquirir mes tras mes el paquete familiar de $89.95 y tener un volumen semanal de mínimo 1000 puntos en nuestra pata de pago, que es la pata corta. Con ello vamos a ganar el bono igualador de las ganancias generadas de nuestros directos y la segunda generación. De esta manera, conforme vayamos subiendo de rango, vamos ganando a profundidad hasta llegar a la quinta generación, obviamente, respecto al bono igualador. Y bueno, así que yo te invito a tomar acción y seas un empresario épico. Si deseas más información, escríbeme un correo o ponte en contacto con la persona que te compartió este video. Así que pide tu enlace de registro y haz tu compra para que seas un empresario épico. Hasta luego. ¡Gracias!